Buenas, hoy vamos a entrar a la parada del Monton Maggi y la patada del Doryo Chagi. El Monton Maggi sirve para cuando pegue un puñetazo, vosotros tenéis que pararlo, ¿vale? Y el Doryo Chagi, creo que es una patada de la cabeza. Comenzamos, chau. Nos vemos. Siguiente. Vale, ahora el Doryo Chagi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por ello está muy bien, chicos. ¡Suscríbete!